Arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludo a apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-23. Para este viernes 31 de diciembre supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este, su canal 1. Ganadores atentos, 7-9-2-9, verifiquemos, 7-9-2-9, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz año. ¡Gracias! ¡Gracias!